Mucho tiempo esperando este momento, mucho tiempo esperando ver esto y sinceramente ahora mismo estaréis igual de locos que yo al ver el título del vídeo, a ver la miniatura y al deciros ahora mismo que el Operador Tachanka, tanto el Rework como la Skin Elite, mucha gente ya lo está probando en esta operación Sadulegaz y hace unas semanas subía un vídeo, hace unos días mejor dicho subí un vídeo donde podíamos ver unas imágenes de hecho donde se filtraron algún que otro vídeo del Operador utilizándose en los technical de server, es decir en los servidores de prueba de Ubisoft que solamente está en PC pero la verdad es que hace unos días han sacado este vídeo, esta mañana han sacado otro que ahora os enseñaré y pondré en pantalla donde este personaje, tanto el Rework como la Skin Elite ya se están encontrando gente donde la están utilizando en esta misma operación Shadow Legacy, boom, literalmente, boom, bombazo, what the fuck, literalmente que este momento lo llevamos esperando muchísimo tiempo y bueno déjame tu like si estás al igual que yo con esas ganas de que salga ya esta skin, de que salga ya este Rework y bueno suscríbete al canal si te gusta mi contenido porque sinceramente no me voy a entretener más vamos a pasar con el vídeo pero antes de todo quiero que, bueno, que veáis un clip de un chaval esta mañana donde lo ha publicado por Twitter y donde podéis ver que se ha encontrado una persona en el mapa del litoral en el equipo contrario, es decir, en defensa utilizando a este personaje, dentro vídeo porque si, literalmente lo que acabáis de ver es Tachanka en el mapa del litoral lanzando granadas como un loco y matando a un fuce, literalmente, que es lo mejor que he visto en mi vida, lógicamente son gente que se meta en los archivos del juego, haga sus historias porque si ese tipo de gente ya está jugando con el operador y esto nos dice que esto está ya dentro del juego, que esto ya está acabado simplemente es que le den a un botón para que lo lancen al público y para que lo podamos utilizar todo el mundo a lo que me refiero con esto es que sinceramente se pueden venir en las próximas semanas y sinceramente no creo que estemos preparados para lo que va a ser esto la verdad es que sinceramente va a ser un pelotazo, un bombazo impresionante dejadme abajo en los comentarios si estáis al igual que yo y pensáis al igual que yo no me voy a entretener más, ya habéis visto ese vídeo, dejadme en los comentarios que pensáis, que opináis like, suscripción y dentro vídeo, let's go vea va, aquí puedo ser donde en el mapa de banco, en el mapa de banco, mirad lo que pasa se encuentran a Tachanka de Elite y Rework, atento a lo que pasa mirad con su skin de Elite y con su habilidad 1, 2, 3, 4, 5 5 y recarga 5 y recarga la habilidad tiene 5 granadas en el cargador y recarga vale amigos, como se habéis quedado flipados, aquí sí pues yo me he quedado absolutamente igual sinceramente la verdad es que ahora mismo no sé qué hacer, no sé qué decir y más sabiendo que ya hay gente probando y utilizando este personaje que todavía no ha salido al público este personaje está saliendo y se lo está encontrando la gente en esta operación Shadow Legacy y esto nos dice que este parador está ya en los archivos del juego, está ya dentro del juego y cuando quiera lanzarlo Ubisoft lo lanzará para todo el mundo literalmente que yo ahora mismo me acabo de quedar en shock y la verdad es que va a pegar un pelotazo va a pegar un pelotazo que no somos conscientes de lo que va a ser ese operador y literalmente esa skin yo la verdad es que no sé qué más decir no sé sin más dejaré vídeo original abajo en la descripción el canal también abajo en la descripción estamos viendo un vídeo de Jagger y sinceramente cuando lo vi le tenía que pegar una relación porque era algo que sinceramente no sé a mí me encanta esta skin me encanta este operador y como bien dije hace unos días cuando se filtró todo lo de su élite y bueno su armamento y demás sinceramente en la skin es el rework del personaje que más ganas tengo de que salga y que más hype tengo de que salga ya para todo el público muchos de vosotros esta vez como yo y os tengo que dar las gracias por todo el apoyo que recibió ese vídeo pero sinceramente ya con esto esto es el colmo amigos y amigos esto ya es el bombazo esto ya es el pelotazo esto ya es que todas las filtraciones que hemos visto anteriormente que he ido subiendo anteriormente son ciertas y este personaje ya está dentro del juego y hay mucha gente que en este momento lo está probando y lo está utilizando tanto con su skin como con su rework literalmente es una auténtica barbaridad la verdad no tengo nada más que decir de que me lo comento lo que pensáis pero bueno venga va vamos a ver que tal vamos a ver que tal vamos a ver un par de jugadas y lo vamos a dejar por aquí sinceramente como digo cuando lo vi yo ya dije todo lo que he dicho y todo lo que he subido de pasar a ser filtraciones son a ser cosas oficiales porque tanto armamento tanto skin que se filtró en su vida las estamos viendo en el juego y es decir que si es verdad que son sus que si que es su skin y si que es cierto que si es su habilidad locura tío locura no hay nada más que decir una barbaridad wow había una clima ahí tío la mal tío una maldita locura tío es que mira vamos a ver un par de clips más y vamos a a pasar otra vez a ver el vídeo el clip son nada 20 segundos pero sinceramente es impresionante tío es una locura es una locura a saber otro clip venga va y ya pasamos a verlo otra vez toma y lo mata con el pepada atentos mirar esto amigos como podéis ver nada de servidores de prueba nada de technical server nada 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 como podéis ver en pc lógicamente todo esto si tiene que pasar pasará en pc vale en play es imposible por así decirlo pero como podéis ver una cosa muy curiosa que no sé si él ha recargado y es una cosa que me comentasteis mucho de vosotros es que el personaje en lanzagranadas tenía de capacidad por así decirlo de cargador 10 granadas en este caso vemos de que el tío lanza una lanza dos lanza tres lanza cuatro y lanza cinco y recarga es decir no sé si tendrá cinco granadas por cargador si tiene cinco está estupendo la verdad es que me encanta más me parecería super cheto quiero decir diez granadas por cargador me parecería una barbaridad pero bueno si solamente cinco lo firmaría como podéis ver rebotan sus granadas y hace el efecto que hace capital es decir hace una bomba expansiva bueno una bomba expansiva hace como un área de fuego la verdad es que es impresionante tío es una locura tío es una locura la recarga sí que es cierto que tarda en recargar ahí lo podéis ver tarda en recargar pero acaba recargando como digo tiene cinco balas por cargador no sé si tendrá más dejadme en los comentarios qué pensáis qué opináis ya sabéis que un like una suscripción se agradece y nos vemos en el próximo vídeo adiós